...que ya tienen ustedes, tenemos nosotros, por ahí a veces algunos vecinos de mal dormir porque nuestro querido volcán suspira más fuerte de noche que de día, hubo varios movimientos y uno de los más fuertes fue hoy a la 06, 28 minutos, que bueno, realmente uno está acostumbrado después de tantos años vivir al lado de un volcán activo, porque también hay que agradecer que gracias a este volcán tenemos las termas de Copahue, muchas fuentes de trabajo y por algo también vivimos todos acá, pero uno no deja de acostumbrarse y no hay que perder el respeto y siempre la precaución de cuando suceden estas cosas, que no son anormales. Momento, nosotros los que ya vivimos hace muchos años y no es que tenemos la palabra de alguien en la radio o alguien que venga, hay unos grupos que estamos en el teléfono, como también tenemos el grupo del intendente que él nos informa cuando el CEGEMAR, toda la gente que están monitoreando el volcán de Chile le pasan la información, le mandan la foto a él, en donde, donde era la magnitud, donde fue el movimiento si es que fue el volcán, si fue en la ladera, si fue sobre Copahue, en este caso, estos movimientos se han registrado desde el día de ayer en un volcán viejo que se llama, que mirando volcán Copahue, si ustedes conocen, está a mano derecha. Claro, en la zona del cláter viejo, como la llaman, ¿no? Exactamente, entonces, ¿qué hace? Él sube en el grupo y todo, automáticamente, ya sabemos en dónde fue, la intensidad, la profundidad, pero es la información que tenemos. Después, como habitante típico, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, que es no tener temor, no salir. Uno no deja de preocuparse, hay que tener respeto al volcán. Sí. Y esto está clarísimo. Está monitoreado, hay sismógrafos por todos lados, toda la ladera del volcán, del lado que lo mire, está monitoreado con la gente de Chile, pero también sabemos que con la madre naturaleza, uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Y esto ha sucedido en otras partes, que tienen mejores equipos. Esto no lo digo para alarmarse, solamente para tener respeto y no descuidar lo que hemos venido y aprendiendo hace muchos años.